Bueno, se salió acá Bueno muchachos, vieron como es Llegando del control Me quisieron robar ahí Cagaron al culatazo, me tiraron dos tiros Pero bueno, por suerte la puedo contar Yo les tuve que tirar contra ahí Tirando a la mierda porque Ya me tenían podrio golpeándome, viste Así que bueno Me di contra acá Justo acá está el control Llegaba ya casi Pero bueno Gracias a Dios la puedo contar Clavadito quedó Bueno, adentro Tanto forcejeo Atada, culatazo Al no salir del tiro La verdad que la puedo contar Parada, culatazo Parada, culatazo